amigos tenemos que procesar esta información juana fripa tron bobby y tilín han regresado en el día de muertos así es amigos los huevos que habían fallecido en el qs mp uno de ellos fue por hecho dos fueron por falta de cuidados no fue tron que no los va a visitar maxo y en el caso de tilín bueno pero en una vida porque cualquier no le cuido no cumplió sus tareas y ya la última fue pues le mataron en el caso de bobby recordemos que fue eliminado por un vindicator o un pila no recuerda exactamente por ahí no y en el caso de juana fripa creo que no tengo que recordar lo de juana firma fue lamentable el juicio que hubo y tal pero si los huevos del qs mp han regresado sólo los cuatro que habían fallecido porque los otros por lo visto están vivos así es amigos y están vivos por eso no han aparecido hoy en el día de los muertos sólo han aparecido los cuatro que ya todos conocemos juana fripa tron bob y tilín así que vamos a estar viendo un poquito quiero hacer un vídeo exclusivo de bobby con roger porque creo que hay momentos muy bonitos así que vamos a estar viendo por ejemplo a tilín 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 en el qs mp nuevamente vamos a ver amigos a tilín con polis veamos i mean i mean it's in the nicest way possible my favorite little trash bag you're not here i want to give you a fly yeah can you sing like i got like this one where you go there you go you can take that with yeah oh my god i'm gonna cry i gotta go i i saw this one and i started crying i'm feeling so bad that's literally too scary there one see it's just i mean it's in the nicest way oh thank you increíble amigos miren que están aquí tilín cocinando a bobby la pregunta del millón es la persona que está detrás de ellos son los que estaban antes o sea me refiero los que rolleaban de ellos o serán otras personas ni idea ni idea pero ahí está amigos el tron que por cierto el tron me da una pena amigo que no duró nada o sea lo abandonó el dante de m y el max no se podía conectar pobre tron amigo y tron fue el primer huevito que fue eliminado completamente ahí tenemos a roger con el bueno de bobby el bobby 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 aquí tenemos cameo miren yo una vez yo peleé con bobby y también perdí ah es obvio bobby o sea a ver tú quién crees que fue su maestro quién fue su mentor la puta eminencia y él es la eminencia huevil es una espátula pendejo nunca viste nunca viste yo una vez yo bueno joven esponja decía qué más tenemos por aquí hoy también estamos viendo un desorden en breve no se preocupen que en breve vamos a subir un vídeo con el orden cronológico primero hay que terminar que hay que esperar que termine el evento y ya subimos todo en orden cronológico con los huevitos del qsmp que han regresado ¿no? eso tiene copyright ¿verdad? es que ya tengo miedo del copyright ya de verdad bueno seguimos viendo ahí tenemos a tilin me sorprende que hayan vuelto pero bueno esto solo es de un día ¿no? así que no se ilusionen por favor no quiero que la gente se ilusione mi pregunta es ¿Celvin llegó a conocer a bobby y a a tilin? creo que sí ¿verdad? ya ni me acuerdo gente es que pasó hace tiempo yo diría que sí ¿eh? bueno vamos a ver a tron si tron está en tendencias solo espero que no me aparezca el presidente de eeuu que suele pasar cuando pongo tron en twitter bueno aquí está veamos vemos clip antes eras guay antes eras guay antes eras guay tú antes molabas Trump tú antes molabas tú antes era chévere antes era chévere antes era chévere es bobby no el bobby siempre ha sido bobby chingón bobby chingón por siempre si es bobby 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 es original vamos a ver este a tron con maxo ojito Trump coge un cartel y escríbeme es decisión tuya porque en parte aunque me duela decirlo gracias a la federación te conocí así que tú decides destruyo hoy toda la isla planto la bomba y le doy al botón no tienes un cartel para ponerme tu opinión no 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 qué onda con las naciones bueno con las naves sí sí con las qué onda con las naciones tenemos clip de 40 segundos a ver pero piensa que no tiene copyright verdad grande maxo le digo una canción a tron vamos a llorar porque maxo le vuelve a cantar a tron te moriste papá me puedes cantar una última vez antes de irte por su cual qué canción quieres quieres una improvisada o quieres salta 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 tron te amo papá cuídate mucho y mis primos también te extrañaré por siempre Trump Trump tienes que saber algo tienes que saber No, gente, no me hagan llorar, Pee. No, Fee. Bobby, tendencia. Bobby, 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 Bobby. Chingón. No, amigos. No, no quiero ver tristezas en este vídeo. No, gente. Por favor. No, gente. No, 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 no. ¿Qué dice por aquí? Royal le pide a Bobby que se quede. No, gente. No estamos listos, no estamos preparados para ver eso ¿Qué es esto de aquí? Selvi diciendo a Bobby que lo iba a vengar y él respondiéndole con balazos No, 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 no ¿Puedo hacerle una promesa? Te prometo, hijo Te voy a vengar, ¿sí? Si no puedo te traer de vuelta Te voy a vengar El recuerdo Te llevando de nosotros Y sé que tu papá va a venir aquí muy pronto Y sé cuánto te extraña Te extraña mucho, mucho Todos los días Y todo lo que hacemos es por ti, es por Richard Adiós ¡Adiós!